Muy buenas, otros dos goles, ¿estás en racha? Ah, bueno, como digo, siempre tratar de ayudar al equipo que es lo que queremos, para lo que uno trabaja y bueno, hoy soy yo con victoria. ¿Ha sido uno de los partidos más redondos de toda la temporada? Es difícil de valorar, sabemos que hoy era un partido muy difícil, muy complicado, teníamos que ganar en liga contra un rival del cual siempre nos la pone difícil y bueno, hoy era una forma de demostrar que queremos seguir prendidos ahí arriba. Luis, ¿se está enradeciendo o se está perdiendo la tranquilidad en torno a Leo Messi con todo lo que se dice de la renovación? La película la hacen ustedes, Leo está muy tranquilo, él sabe lo que quiere, el club sabe lo que quiere Leo, el club sabe, como ya lo ha dicho el presidente, que a Leo hay que renovarle y es eso, lo que pasa es que siempre malinterpretan cualquier palabra que se diga, alguna cosa que se puede malinterpretar, pero nosotros estamos muy tranquilos en ese aspecto. Gracias Luis, enhorabuena. De nada. Dejamos a Luis.